gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús. Amados hermanos, reciban la gloriosa y dulce paz del Señor Jesús, quien tiene el placer y el gusto de saludarles en esta hora es su hermano en Cristo, Jorge Washington. Amados hermanos, gloria a Dios, gozando pues una vez más de la maravillosa bendición de Dios, de la maravillosa misericordia de Dios, amados hermanos, gloria a Dios. Ya, amados hermanos, estamos recibiendo el regalo precioso del Señor, como es la vida. Sí, hermanitos míos, gloria a Cristo Jesús, gloria a Dios, el Señor le ha placido entregarnos un día más de vida. Y ya, pues, pues, en gratitud a eso, estamos ya empezando, pues, a buscarle al Señor en esta preciosa oración buscando a Jesús. Una oración que el Señor mismo ha preparado a tu favor, mi amado hermano, mi amada hermana. Sí, hermanito mío. Ya en estos momentos, ya estamos nosotros empezando, pues, a aclamar al Señor Jesucristo, gloria a Dios. Hermano mío, quizás estás pasando por una situación difícil, tal vez estés pasando por problemas, tal vez estés pasando por, tal vez, circunstancias difíciles de la vida, pues, amado hermano, te digo que confíes en el Señor de todo tu corazón, confíes en el Señor con con toda tu vida, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser, y alcanzarás la bendición de Dios, alcanzarás la victoria de Jesucristo en tu vida. Así que, mi hermano, mi hermana, empecemos a buscar al Señor, y ya también, amado hermano, desde donde usted nos está viendo, desde donde usted nos está observando, desde ahí, amado hermano, escríbanos, desde ahí, háganos llegar su petición de oración, desde ahí, háganos saber de dónde nos está mirando, amado hermano, para desde acá, desde este pequeño punto de la tierra, como es Guaura, en el norte peruano, amados hermanos, desde aquí, vamos a estar elevando un clamor a favor tuyo, mi hermano, y también estaremos orando por ti, estaremos saludándote también, mi hermano, gloria a Cristo Jesús, gloria a Dios. Así que, mi hermano, empieza a poner ya toda tu confianza en el Señor Jesús, empieza a poner ya toda tu mirada en el Señor Jesús, que de él no más viene la bendición, solo de él no más viene la bendición, y de nadie más. Así que, mi hermano, todos tus problemas, todo lo que te está pasando, todo lo que te está sucediendo, todo lo que te está aconteciendo, quizás tienes tu negocio, tu hogar, tu familia, tu matrimonio, tu trabajo, ponlo en las manos del Señor Jesús, ponlo en las manos del Señor Jesús, que solamente él hará, solo él hará. Gloria a Dios, gloria a Cristo, aleluya. Alabado sea el Señor Jesús, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria, 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 gloria a Cristo Jesús. Santo, santo, santo eres Padre, santo, 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 s amado, Señor Dios mío. Gracias, Padre poderoso de la gloria, por este hermoso día, Señor de Dios, aleluya, que usted nos está regalando, Padre amado, aleluya, Padre. Ya que tu palabra dice, Señor Dios mío, que las misericordias tuyas son grandes cada mañana, Señor Dios mío. Oh, Santo Señor Dios Todopoderoso, solo en ellas confiamos, Padre amado, aleluya, solo en ellas confiamos, Padre bendito, aleluya. Oh, Santo Señor Dios Todopoderoso, Dios glorioso, oh, Santo Señor Dios Todopoderoso, Dios glorioso, aleluya, aleluya, aleluya. Alabado Padre, alabado Dios, alabado Dios, alabado Dios. Alabado Padre, alabado Dios, alabado Dios, alabado Dios. Oh, Cristo bendito, Cristo amado. Oh, Cristo bendito, Cristo amado. Oh, Señor de la gloria. Señor mi Dios, mi Padre, una vez más, Señor bendito, Dios mío. Estamos delante de tu presencia, Padre bendito, amado Dios. Sí, Padre poderoso, gran gloria. Para, Señor, Señor Dios mío, pedirte, Señor, para rogarte, Señor, para suplicarte, Señor, Dios mío, aleluya. Usted tenga misericordia, Padre bendito, Dios mío. Para que usted tenga piedad, Padre, amado Dios, alabado Dios, aleluya. Oh, sí, Padre amado de la gloria, aleluya, Padre. Señor Dios Todopoderoso, Dios glorioso, aleluya, papá. Sólo a ti, Señor, nos podemos acercar con confianza, Padre. Sólo a ti nos podemos acercar con confianza, Señor. Oh, sí, bendito Dios de la gloria, aleluya, Padre. Sólo a ti nos podemos acercar con seguridad, sí, Señor, mi Dios. Oh, Señor, Dios Todopoderoso, Dios glorioso, aleluya, Padre. Tenga usted misericordia, Padre bendito, Dios mío. Padre bendito, Dios de la gloria, nos acercamos delante de tu presencia, Padre amado, para aclamar por la humanidad, Padre amado, aleluya. Padre, para aclamar por el mundo entero, sí, Señor, mi Dios, Padre amado. Oh, sí, Señor, Dios Todopoderoso. Somos obra de tus manos, sí, Señor, mi Dios. Somos hechura de tus manos, Padre amado, aleluya. Amado, Dios mío. Oh, sí, Señor, Dios Todopoderoso. Oh, sí, Señor, Dios glorioso, Dios bendito, de la gloria, aleluya, Papá. Alabado Santo, bendito mi Dios Alabado Santo, bendito Señor Jesús Si Señor Dios mío, la obra de tus manos, Padre amado, sufre La obra de tus manos está padeciendo, Señor mi Dios Oh si Señor Dios Todopoderoso, aleluya, Padre Bendito Dios, muchos quieren caminar, Señor Dios mío En los mandatos de su corazón, Señor mi Dios Muchos quieren caminar, Señor Dios mío, aleluya En los deseos de su propio corazón, Padre Muchos quieren caminar en los deseos de su propia mente, sí Señor mi Dios Oh Santo Padre de la gloria, Santo Padre de misericordia Alabado Padre, bendito Dios Alabado Padre, bendito Jesús de la gloria Oh Señor, Señor Dios Todopoderoso Oh Señor, Señor Dios glorioso Oh Señor, Señor Dios bendito, aleluya, Padre Señor bendito, muéstranos Señor tu misericordia, Padre amado, aleluya Oh Señor, Padre bendito de la gloria Sobre todo Padre, en aquellos que se pierden, Padre amado, aleluya Ay muéstrate, Señor Dios mío, para salvarlos, Padre bendito, aleluya Para traerlos a tu presencia, Padre amado, aleluya Oh Señor, Señor Dios Todopoderoso, Dios glorioso Oh Señor, Señor Dios bendito, amado Dios, aleluya, Padre Traiga Señor a tus caminos, Padre amado, aleluya, aquel perdido, Señor mi Dios, Padre Traiga Señor a tus caminos, Padre, aquel drogadito, Señor mi Dios Traiga Señor a tus caminos, Padre amado, aquel delincuente, Señor Dios mío Oh si Padre Santo, aquel Señor Dios mío, adúltero Señor, aquel fornicario, Padre amado, aleluya Traiga a tus caminos, Padre bendito, amado Dios Oh si Señor Dios Todopoderoso, Dios glorioso, aleluya, Padre Aquel que está estafando, Señor mi Dios, Padre bendito, aleluya Traiga a tu presencia, Padre amado, aleluya Oh Señor Dios Todopoderoso, al brujo, al hechicero, Señor Dios mío, Padre Al estafador, Señor Dios mío, Padre amado, aleluya Traiga a tu presencia, Padre bendito Traiga a tu presencia, Padre amado, aleluya Oh Santo Señor Dios Todopoderoso, aleluya, Padre Señor Dios amado, Dios bendito, aleluya, Papá Ten misericordia, Padre bendito, Dios mío Ten misericordia, Padre poderoso, aleluya Oh Santo Padre Dios Todopoderoso, mira Señor Dios mío, en los hospitales, Padre Visita los hospitales, Señor mi Dios Mira cuánto enfermo, Señor, hay en los hospitales, Padre Cuánto enfermo, cuánto desahuciado hay en los hospitales, Señor Oh Santo Señor Dios Todopoderoso, la ciencia médica, Señor, está limitada, Padre Es verdad que la ciencia está que avanza, sí, Señor Es verdad que avanza a pasos agigantados, está avanzando la ciencia, Padre Pero aún así está limitada, Padre Sí, Señor, Dios mío, usted, Señor, sigue teniendo la única y la última palabra, sí, Señor Mi Dios Oh Santo Padre de la gloria, aleluya, Padre Usted sigue decidiendo sobre la vida de la gente, Papá De usted depende todo, sí, Señor, mi Dios Oh, sí, Padre poderoso, amado Dios Mucho podrá saber la ciencia, Padre, amada, aleluya Pero la ciencia tuya es inalcanzable, Padre La ciencia tuya es inalcanzable, Señor Oh Santo Dios Todopoderoso, oh Santo Señor Dios glorioso, aleluya Padre, ten misericordia, Padre amado Ten misericordia, Padre bendito Ten misericordia, Padre glorioso Ten misericordia, Padre bendito Ten misericordia, Padre bendito Al amado Santo Jesús Al amado Santo Jesús Al amado Santo Jesús Al amado Santo Dios Oh Santo de la gloria Oh Santo de misericordia Te alabo Dios mío, te alabo Padre Te alabo Dios mío, te alabo Padre Porque usted, Señor, puede levantar, Señor Dios mío Aquel que está, Señor, desechado por el hombre Usted lo puede levantar, Padre amado, aleluya Oh Santo de la gloria Aquel que lo ha desahuciado el hombre Aquel que lo ha desahuciado el hombre Usted lo puede levantar, Padre amado, aleluya Oh, sí, Señor, Dios Todopoderoso, aleluya, Padre Qué lindo eres, Padre amado, aleluya Usted, Señor, es el que da la vida, Padre Y usted es el que la quita, Padre amado, aleluya Oh Santo, Señor, Dios Todopoderoso Si hay alguien que te va a servir, levántalo, Señor Sí, Padre bendito, amado Dios Muchos han llegado, Señor, a la iglesia, Padre A punto de morir, Señor Muchos han llegado a la iglesia a punto de fallecer, ya, Señor Oh Padre bendito, amado Dios Y usted los ha levantado, Padre Hoy predican tu palabra, Señor Hoy predican tu palabra, Padre amado, aleluya, papá Oh Santo, Señor de la gloria, aleluya, papá Gloria, 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 gloria Gloria, tu Padre amado, gloria, gloria, gloria Gloria, tu Padre bendito, gloria, gloria, gloria Gloria, tu Padre poderoso, amantísimo Señor, amantísimo Amantísimo, papá Amantísimo Señor, amantísimo Dios Oh, que grande, que grande, que grande Eres, Padre Señor, Dios Todopoderoso Visita las cárceles Visita las cárceles, Señor, mi Dios Visita las cárceles, Padre amado, bendito Dios de la gloria Muchos son los que te necesitan también ahí, Padre amado, aleluya Oh, sí, Señor, Dios Todopoderoso Muchos están presos injustamente, Padre amado, aleluya Muchos, muchos están presos injustamente, Padre amado, bendito Dios Oh, Santo Señor, Dios Todopoderoso, Dios glorioso, aleluya, papá Muchos están, Señor, Dios mío, pagando una condena injusta, Padre Muchos están pagando una condena injusta, Padre, bendito, aleluya Oh, Santo Señor, Dios Todopoderoso, aleluya, papá Qué lindo eres, Padre amado, aleluya Oh, Señor, Dios Todopoderoso, visita los centros carcelarios, Señor, mi Dios Visita, Santo Padre, los centros de reclusión, Señor, mi Dios Los centros penitenciarios, visita, Padre amado, aleluya Oh, Dios Todopoderoso, Dios glorioso, aleluya, papá Tenga usted misericordia, Padre, tenga usted misericordia, sí, Señor de la gloria Sí, Señor poderoso, sí, Señor glorioso, sí, Señor maravilloso, Dios mío Alabado Padre, alabado Padre, alabado Padre Alabado Padre, alabado Padre, alabado Padre, alabado Padre Alabado Padre, alabado Padre, alabado Padre, alabado Padre Traiga, Señor, a tu presencia, papá. Traiga a tu presencia, Señor, Dios mío, a las almas, papá. Oh, sí, Señor, Dios todopoderoso, mira aquellos que están abandonados, Señor, Dios mío, aleluya. Niños y ancianos, Señor, Dios mío, Padre amado, aleluya. Que están, Señor, por ahí abandonados, Padre santo, aleluya, Padre. Solamente dependiendo de usted, Padre bendito, amado Dios. Oh, sí, Señor, Dios todopoderoso, aleluya, Padre. Santo, santo, santo Jesús. Santo, santo, santo Dios mío. Santo, santo Dios poderoso. Santo, santo Dios glorioso, Dios mío. Santo, santo, bendito Señor de la gloria, aleluya, papá. Alabado sea tu nombre, sí, Señor. Alabado sea tu nombre, sí, Señor. Alabado sea tu nombre, sí, Señor, mi Dios. Oh, Padre bendito, Padre glorioso. Oh, Padre bendito, Padre maravilloso, Dios mío. Alabado, santo, santo Señor, mi Dios. Alabado, santo Señor, Jesús. Alabado, santo Señor poderoso. Alabado, santo Señor, maravilloso, mi Dios. Oh, santo, santo Señor, bendito mi Dios. Oh, Señor, Dios todopoderoso, Dios glorioso. Oh, Señor, Dios todopoderoso, Dios maravilloso. Aleluya, papá. Ten piedad de las almas, Señor. Visita, Señor, este país peruano, Padre amado. Aleluya. Visita, Señor, este país peruano, Padre poderoso. Aleluya. Visita, Señor, Dios mío. Aleluya, Padre santo de la gloria. Oh, Señor, Dios todopoderoso. Este país necesita de ti, Señor. Este país necesita de la ayuda tuya, Padre. Este país necesita de tu misericordia, Padre amado. Aleluya. Este país necesita de ti, sí, Señor, mi Dios, Padre amado. Oh, Señor, Dios todopoderoso. Mira, Señor, Dios mío, cuánta hambruna, cuánta desocupación. Ay, Señor, Dios mío. Aleluya, Padre. Hay mucha pobreza en este país, sí, Señor, Dios mío. Aleluya, papá. Oh, Señor, Dios todopoderoso. Muchos son los que te necesitan, Padre. Aquí, Señor, Dios mío. Aleluya, papá. Oh, Santo Señor, Dios todopoderoso. Visita también las naciones, Señor, Dios mío. Aleluya, Padre. Visita las naciones, Santo Padre, de la gloria. Aleluya, papá. Visita las naciones, Santo Padre, de la gloria. Aleluya. Oh, Santo Señor, Dios todopoderoso. Dios glorioso. Alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Dios todopoderoso. Dios todopoderoso. Dios glorioso. Aleluya, papá. Paseate, Señor, Dios mío. Por los cinco continentes de esta tierra. Padre amado. Aleluya, Padre. Oh, Santo Señor, Dios amado. Aleluya, papá. Paseate, Señor, Dios mío. Aleluya, Padre. Por América, por Europa, Señor. Por África, por Asia. Sí, Señor, Dios mío. Aleluya, Padre. Oh, Santo Señor, Dios todopoderoso. Dios glorioso. Aleluya, papá. En cada uno de estos lugares, Señor, Dios mío. Aleluya, Padre. Hay un conjunto de países, Señor, Dios mío. Aleluya, Padre. Que aguarda tu presencia, Padre bendito de la gloria. Oh, sí, Señor, Dios todopoderoso. Dios glorioso. Alabado Dios, alabado Dios, alabado Padre. Oh, Santo de la gloria. Oh, Santo de mi misericordia. Oh, Santo de la gloria. Oh, Santo de poder. Aleluya, sí, Santo. Oh, Cristo, Cristo, Cristo. Oh, Cristo, Cristo, Cristo. Amado, aleluya, Padre. Santo Señor, Dios todopoderoso. Mira la oración en aquel lugar, Padre santo. Aleluya, papá. Se propicia la oración en aquel hogar, en aquella familia, Padre. Se propicia la oración en aquella casa, Padre amado. Aleluya, oh, sí, Santo, Señor, Dios todopoderoso. Dios glorioso. Aleluya, papá. Ten piedad, sí, Señor. Ten piedad, Padre. Ten piedad, Señor, Dios mío. Ten piedad, Padre santo. Aleluya, papá. Oh, Santo de la gloria. Oh, Santo de misericordia. Oh, Santo de la gloria. Oh, Santo de poder. Alabado, Señor, mi Dios. Alabado, Padre bendito. Alabado, Padre poderoso. Alabado, Padre glorioso, Dios mío. Sí, Señor, mi Dios, Padre bendito. Hay poder en tu sangre, sí, Señor, bendito Dios mío. Hay poder en tu sangre, sí, Señor, Dios mío. Para libertar, Padre amado. Aleluya. Hay poder en tu sangre para libertar, Padre bendito. Aleluya, Jesús. Oh, Santo Señor de la gloria. Aleluya, Padre. Hay poder en tu sangre para libertar, Padre santo. Amado, amado Dios. Oh, sí, Señor, Dios todopoderoso. Dios glorioso. Alabado, Padre. Alabado, Padre. Alabado, Dios. Alabado, Padre. Alabado, Padre. Alabado, Dios. Rompe cadenas, Señor, mi Dios. Rompe ataduras, Señor, Dios mío. Aleluya, Padre. Muchos son los que están atados, amarrados, Señor, Dios mío. Aleluya, Padre. Muchos están, Señor, Dios mío. Aleluya, Padre. Encadenados, Señor, a las circunstancias, Padre amado. Aleluya, Padre. Muchos están atados, Señor, Dios mío, a sus problemas, Padre bendito. Aleluya. Oh, santo, Señor, Dios todopoderoso. Muchos están encerrados, Señor, Dios mío. En lo que les pasa, Señor, bendito, mi Padre. Y por la falta de confianza en ti, Señor, Dios mío. No pueden salir de lo que les sucede, Padre. Por la falta de confianza en ti, Señor, Dios mío. No pueden salir, Señor, Dios mío, de lo que les pasa, Padre. Y vos, santo, Señor, Dios todopoderoso, Señor, Dios mío. Aleluya. Padre, tu palabra dice, Señor, que le buscaremos y le encontraremos, Señor. Pero, ¿por qué le vamos a encontrar, Señor? Porque le vamos a buscar de todo corazón, Padre. Solo de esa manera le hallaremos a usted. Solo de esa manera encontraremos respuesta cierta, Padre amado. Aleluya. Solo de esa manera hallaremos la respuesta perfecta, papá. Oh, santo Padre de la gloria, santo Padre de misericordia. Alabado, 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 alabado Dios. Alabado, 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 alabado Señor de Dios. Oh, santo de poder, santo de gloria. Oh, santo de poder, oh, santo de gracia. Oh, santo de poder, santo de misericordia. Alabado Cristo bendito, alabado Cristo poderoso. Alabado, Cristo glorioso, alabado Cristo maravilloso. Oh Señor, oh Señor, oh Señor maravilloso mi Dios Oh Señor, oh Señor maravilloso mi Padre Oh Señor, oh Señor maravilloso mi Cristo Oh que grande Señor, que grande y amoroso eres Señor Oh si Señor Dios todopoderoso y orgulloso, aleluya papá Usted Señor Dios mío, santo mi Padre Entregó su vida Señor Dios mío en la cruz del Calvario Padre amada, aleluya Para que nosotros podamos hacernos acreedores Señor Dios mío A la salvación Padre santo, aleluya Una salvación que solamente proviene de parte de usted Señor mi Dios Una salvación que solamente proviene de parte de ti Padre Oh Santo Padre de la gloria, aleluya papá De nadie más proviene esa salvación Señor Dios mío De lo cual tenemos que agradecerte Padre bendito, aleluya A cuantos usted ya nos ha puesto en este camino Señor mi Dios Es verdad que es un camino bastante difícil de seguir Señor Si Señor Dios mío, hay mucho tropiezo Señor Dios mío Hay piedras, palos, espinos de todo se encuentra Señor Dios mío Porque el enemigo Señor, el adversario siempre se encarga de ponerlo Padre Pero Señor Dios mío, aleluya Al mismo tiempo sabemos Señor Dios mío Que es un camino de victoria Padre Es un camino de triunfo Es un camino de éxito Sí Padre bendito, amado Dios Santo, santo, santo eres Señor Santo, santo eres bendito Dios Santo, santo eres bendito Jesús de la gloria Alabado Señor de la gloria Alabado Señor poderoso Alabado Señor glorioso Alabado Señor maravilloso Dios mío Oh santo de la gloria Santo de misericordia Mira Señor Dios mío Todo lo que pasa Señor en el mundo entero Padre amado Hay guerras Señor Dios mío Hay rumores de guerra Señor Hay hambrunas Señor Hay escasez Padre amado Aleluya Oh Señor Dios mío Hay persecución Señor bendito mi Padre Aleluya Entre familias se levantan Señor mi Dios Aleluya Padre Entre países se levantan Señor mi Dios Oh santo Señor Dios todopoderoso Todo esto ya está advertido en tu palabra Todo esto ya está avisado en tu palabra Padre Todo ya está dicho en tu palabra Sí Señor mi Dios Oh santo Señor Dios todopoderoso Nosotros simplemente tenemos que aferrarnos a ti nada más Señor mi Dios Oh Padre bendito Oh Padre bendito Porque solo usted nos puede dar libramiento Padre Solo usted nos puede dar libramiento Señor ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más Señor? Nadie más nos puede librar sino tan solamente usted Padre Solo usted, solo usted Señor Oh Dios todopoderoso Nuestra confianza y nuestra mirada está en usted Sí Señor mi Dios Mira Señor Dios todopoderoso Las guerras Señor Dios mío que hay Padre amado Aleluya La guerra Señor entre Rusia y Ucrania Señor Que aún esto no acaba, aún esto no termina Padre Oh Señor Dios todopoderoso Tenga piedad, tenga misericordia de la humanidad Señor A causa de las guerras vienen las contaminaciones Vienen las enfermedades Señor mi Dios A causa de las guerras Señor Dios mío Viene la escasez Padre bendito Aleluya Oh sí Señor Dios todopoderoso A causa de las guerras viene el hambre Señor en los pueblos Padre Oh sí Señor Dios todopoderoso Maravilloso Dios mío Maravilloso Padre de la gloria Ten piedad Señor, ten piedad Padre amado Aleluya Mira Padre Santo Esos países tercermundistas Señor Dios mío Aleluya Padre Como sufren Señor mi Dios Como hay tanto hambre Señor mi Dios Están todos desnutridos Padre amado Todos desnutridos están Señor mi Dios Están con su huesito forrado, con su pelejo nomás Señor Pero aún así usted les está dando vida Señor Que planes tendrá usted con ellos Señor Dios mío Aleluya Usted les está dando vida Padre amado Aleluya Oh qué grande eres Señor mi Dios Padre Oh Santo Dios todopoderoso Pero mira Señor cuanta injusticia hay en la tierra Padre Porque en otros lugares Señor Dios mío La comida aún lo botan Papá La comida aún lo desechan Padre Y mira Señor Dios mío en otros lugares Como Señor hace tanta falta Oh Santo Padre la gloria Aleluya Papá Ten misericordia Señor de aquellos niños Ten misericordia de aquellos ancianos Señor mi Dios Oh Santo Señor Dios todopoderoso Dios glorioso Aleluya Padre Ten piedad sí Señor mi Dios Ten piedad Padre Santo Ten piedad Padre amado Ten piedad Padre misericordioso Ten piedad Padre glorioso Ten piedad Padre maravilloso Aleluya 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 Jesús Aleluya 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 Bendito Dios Oh Santo 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 Dios mío Oh Santo 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 Dios mío Gloria 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 Dios Gloria a Cristo Gloria a Cristo Jesús Santo Padre Aquí Señor Dios mío Ten misericordia Padre De la bebita Señor Tabita Tabita Mechán Señor Dios Mío Aleluya Que le han detectado Señor Dios todopoderoso Hipotiroidismo Hipotiroidismo Usted lo entiende Señor Dios mío Si Señor Dios todopoderoso Aleluya Padre Oh Santo Padre Oh Santo Padre de la gloria Ahorita mismo Señor Dios mío Todo esto está en estudio Padre amado Aleluya Papá Oh Santo Padre de la gloria Escucha Señor La oración de esta Mi hermana Sucarelli Señor Dios mío Que está haciendo Su petición Padre amado Aleluya Papá Aquí a través Señor Dios mío De esta transmisión Padre Escúchale Escúchale Si Señor Dios mío Esa criatura No tiene culpa De nada No Señor Que culpa Tiene esa criatura Padre No Señor No tiene culpa De nada Padre amado Señor Dios Todopoderoso Pero quizás Señor Usted lo esté Permitiendo Padre Para que su Usted se glorifica Ahí Señor Dios mío Quizás Usted lo esté Permitiendo Padre Para que su gloria Sea vista Padre Si Padre Santo Amado Dios Aleluya Papá Oh Santo Señor Dios Todopoderoso Dios Glorioso Aleluya Padre Glorificate Señor En esta vida Papá En esta Pequeñita Señor Dios mío Inocente Criatura Padre Oh Señor Dios Todopoderoso Y así Cuántas Criaturas Hay enfermas En el mundo Señor Cuántas Criaturas Hay enfermas En el mundo Padre Amado Aleluya Visita Señor A sus padres Visita Señor Sus familias Padre Amado Aleluya Padre Oh Santo Señor Dios Todopoderoso Muchos Señor Solo Confían En ti Padre De ti Solamente Esperan Señor De nadie Más Esperan Señor Sino Tan Solamente De ti Papá Oh Padre Poderoso Dios Amado Aleluya Padre Si Señor Dios De la Gloria Dios Maravilloso Aleluya Padre Ten piedad Señor Ten piedad Padre Ten piedad Señor Ten piedad Padre Amado Aleluya Santo Señor De la Gloria Aleluya Papá Ya En este Momento De la Mañana También Señor Dios Mío Muchos Están Ya Preparando Para Salir A Trabajar Papá Muchos Están Preparando Para Salir A Sus Labores Señor Dios Mía Aleluya Padre Hoy Día Lunes Señor Dios Mía Aleluya Se Está Iniciando Una Semana Más Padre Amado Aleluya Oh Santo Señor Dios Todopoderoso Dios Glorioso Aleluya Papá Hoy Día Lunes Está Iniciando Una Semana Más Señor Dios Todopoderoso Aleluya Papá Tenga Usted Misericordia Papá De Todos Los Trabajadores Sí Señor Mi Dios Tenga Piedad De Todos Trabajadores Padre Amado Aleluya Papá De Todos Aquellos Que Ya Se Están Dirigiendo Señor Quizás A la Agricultura Padre Quizás A los Negocios Padre Amado Aleluya Oh Santo Señor Dios Todopoderoso Dios Glorioso Señor Santo De La Gloria Santo Maravilloso Dios Mío Santo Ven Ahora Señor Bendito Mi Padre Aleluya Venga 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 Padre Poderoso Aleluya De Su Dios Mío Oh Señor Dios Todopoderoso A Bendecir El Trabajo De Cada Uno De Mis Hermanos Señor Mi Dios Venga A Bendecir El Trabajo De Cada Uno De Mis Hermanos Padre Amado Aleluya Quizás Están Trabajando Señor Dios Mío En Un Mercado Señor En Un Supermercado Padre Quizás Tienen Una Bodega Señor Dios Mío Quizás Tienen Señor Dios Mío Una Farmacia Una Librería Señor Dios Mío Un Restaurante Padre Amado Aleluya Quizás Trabajan En El Comercio Ambulatorio Si Señor Dios Mío Aleluya Oh Santo Padre De Gloria Quizás Señor Dios Mío Padre Santo Trabajan En Un Kiosco Si Señor Bendito Padre De La Gloria Aleluya Padre Quizás Señor Dios Mío Trabajan En Un Taxi Quizás Trabajan En Un Colectivo Señor Dios Mío Aleluya Quizás Trabajan En Una Combi En Una Minibam Señor Dios Mío Quizás Trabajan En Un Bus Señor Dios Mío Padre Quizás Trabajan En Un Camión En Un Tray Mío Padre Oh Dios Todopoderoso Aleluya Papá Guarda Señor Las Carreteras Padre Amado Aleluya Guarda Señor Las Carreteras Padre Protége De Accidentes Señor De Dios Protége De Accidentes Padre Bendito De La Gloria Aleluya Papá Protege Padre Amado De Accidentes Si Señor Bendito Oh Santo Señor Dios Todopoderoso Dios Glorioso Aleluya Papá Santo Padre De La Gloria Bendito Bendito Cada Trabajo Papá Bendito Cada Negocio Señor Cada Lugar Donde Tus Hijos Trabajan Padre Amado Aleluya Padre Hay Donde Que Tus Hijos Pongan Sus Manos Señor Dios Ahí Señor Dios Mío Queda La Bendición Tua Padre Hay Donde Que Tus Hijos Pongan Sus Pies Señor Ahí Queda La Bendición Tua Padre Amado Aleluya Oh Si Señor Dios Todopoderoso Bendice Todos Los Centros Comerciales Señor Mi Dios Padre Amado Aleluya Bendice Las Instituciones Señor Dios Mío Públicas Y Privadas Padre Amado Aleluya Padre Oh Santo Señor Dios De La Gloria Alabado 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 Dios Alabado 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 Señor Alabado 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 Dios 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 Santo 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 Jesús Oh Qué Lindo Eres Padre Bendito Aleluya En el Mundo Entero Señor Dios Mío Cuantos Necesitan Necesitan De Ti Señor Dios Mío Bendice Señor Dios Mío A Todos Aquellos Señor Que Trabajan Que Elaboran Señor Dios Mío En algún Trabajo Señor Honesto Padre Digno De Ti Padre Santo Aleluya Padre Oh Santo Padre Bendito Dios Mío Aleluya Papá Si Señor Dios Todopoderoso Dios Glorioso Aleluya Papá Que Lindo Que Lindo Que Lindo Eres Padre Padre Amado Aleluya Oh Dios Todopoderoso Dios Glorioso Bendiga También Señor Dios Mío Aleluya Padre Aquellos Que Se Dedican Señor Dios Mío A la Labor Espiritual Padre Santo Al Trabajo Espiritual Padre Amado Aleluya Aquellos Obreros Tuyos Señor Dios Mío Aquellos Evangelistas Señor Dios Mío Hombres Y Mujeres De Valor Señor Dios Mío Si Padre Poderoso De la Gloria Aleluya Papá Hay Muchos Hombres Y Mujeres Padre Que Están Llevando Tu Palabra Si Señor Dios Mío Por Cuantos Lugares Señor Dios Mío Por Cuantos Pueblos Países Naciones Señor Dios Mío Oh Dios Todopoderoso Bendiga También Señor Dios Mío Estos Obreros Tuyos Padre Si Señor Dios Todopoderoso Aleluya Papá Bendiga Estos Obreros Tuyos Padre Bendito De la Gloria Oh Santo Señor Dios Todopoderoso Oh Santo Señor Dios Gloroso Aleluya 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 Dios Mío Aleluya 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 Dios Todopoderoso Señor Señor Dios Padre Bendito Cuantos Ministerios Señor Dios Mío Que Predican Tu Palabra Con Mucho Temor Señor Para Ti Papá Cuantos Ministerios Que Predican Tu Palabra Señor Con 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 Todopoderoso Can Con Con jesús de la gloria a mis hermanos señor pastores señor dios mío a mis hermanos dirigentes señor a mis hermanos encargados señor de las múltiples congregaciones señor dios mío aleluya padre usa de tus manos señor mi dios padre en favor de las almas padre amado aleluya utilízale padre amado en favor de las almas sí señor bendito dios mío aleluya padre así como usted señor dios mío vino padre santo para preocuparse por las almas señor por la humanidad entera padre amado aleluya y se negó usted se negó a sí mismo padre por amor a las almas padre amado aleluya así padre santo ponga en nuestro corazón señor también el negarnos a nosotros mismos padre amado aleluya en favor de las almas padre ponga en nuestro corazón hacer esto papá ponga señor en nuestro corazón señor dios mío aleluya padre oh sí señor sí señor dios mío cuanta necesidad de ti señor cuanta necesidad de ti papá aleluya padre aleluya padre aleluya besos mi dios aleluya espadre poderoso señor señor dios mío dios amado usa los pastores señor dios mío aleluya papá para que sepan alimentar a las almas para que sepan alimentar a las ovejas señor dios mío las ovejas tuyas sí señor mi dios padre sí padre bendito de la gloria porque las almas son tuyas sí señor mi dios padre bendito aleluya papá oh gloria oh gloria oh gloria oh gloria oh gloria dios oh gloria oh gloria oh gloria oh gloria oh gloria oh gloria cristo poderoso, oh gloria, oh gloria al Cristo maravilloso, alabado santo Señor, alabado santo Dios mío, alabado santo glorioso, alabado santo maravilloso, alabado santo maravilloso Dios mío, oh Padre bendito de la gloria, aleluya papá, te encargamos Señor Dios mío, este ministerio Padre, iglesia pentecostal, el buen pastor Padre santo, aleluya, lo ponemos en tus manos Señor, a plena disposición tuya Padre, lo ponemos Señor mi Dios, aleluya Padre, oh santo Señor de la gloria, santo Señor de misericordia, Señor Dios todopoderoso, aleluya, bendice Señor ahí en Guaralpapá, bendice Señor Dios mío Padre santo, ahí en Barranca Señor Dios mío, aleluya Padre, bendiga Señor ahí en Supe Padre, bendito de la gloria, aleluya papá, oh santo Padre de la gloria, aleluya Padre, tenga usted misericordia, santo Señor de la gloria, tenga usted misericordia, santo Padre bendito Dios mío, aleluya Padre, oh santo Señor Dios todopoderoso, oh santo Señor Dios glorioso, aleluya papá, ten piedad de esta obra Señor, ahí en Végeta Padre amado, aleluya, oh santo Padre de la gloria, prepara ahí en Chimbote, santo Señor Dios mío, aleluya papá, prepara ahí Señor Dios mío, un terreno, prepara un local Señor Dios mío, aleluya Padre, oh Dios todopoderoso, para levantar ahí tu obra, santo Señor ahí en Chimbote Padre, prepáralos Señor Dios mío, aleluya Padre, oh Señor Dios todopoderoso, la obra es tuya papá, la obra es tuya Padre amado, aleluya, sabemos que usted lo preparará todo papá, usted lo hará todo Padre amado, aleluya, usted proveerá los recursos, si Señor Dios mío, usted mismo proveerá los recursos Padre amado, aleluya papá, porque nosotros solamente somos tus administradores, nada más Señor, nada más Dios mío, aleluya Padre, todo es tuyo papá, todo es tuyo bendito Dios, prepáralo todo ahí en Chimbote papá, todo, 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 prepáralo en Chimbote, Padre, aleluya Padre santo, aleluya Padre amado, aleluya Padre de la gloria, aleluya Padre de misericordia, si Señor Jesús Dios mío, que lindo, que lindo, que lindo eres Padre amado, aleluya Jesús, traiga Señor obreros para tu obra, Señor Dios mío, aleluya Papá, el responsable Señor de esta obra, y todos los que estamos al frente de esta obra, Señor Dios mío, nos ponemos en tus manos, Padre bendito Dios mío, oh santo Señor Dios todopoderoso, oh santo Señor Dios glorioso, oh santo Señor Dios maravilloso, oh santo Señor Dios bendito de la gloria, alabado, alabado, alabado Jesús, alabado, alabado, alabado Dios, alabado, 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 Señor mi Dios, oh santo poderoso, santo glorioso, oh santo poderoso, santo maravilloso, Dios mío, que alabamos Padre bendito Dios mío, esperamos en ti nomás Señor bendito mi Padre, aleluya, este ministerio está en tus manos, si Señor mi Dios Padre, este ministerio está en tus manos Padre, si Padre bendito en tus manos está, en tus manos está, si Señor, si Padre poderoso de la gloria, aleluya, papá, en tus manos, en tus manos está Padre, bendito Dios mío, aleluya Padre, oh gloria, oh gloria, oh gloria a Cristo, oh gloria, oh gloria, oh gloria a Cristo Jesús, Dios, aleluya, papá, santo es tu nombre, bendito Dios, en tus manos podemos todo Señor, Dios mío, aleluya, papá, en tus manos ponemos nuestras necesidades, si Señor, en tus manos ponemos nuestras necesidades, papá, gracias Señor Dios mío, aleluya, Padre, Señor Dios Todopoderoso, te encargo Señor Dios mío, mi hogar, papá, te encargo Señor Dios mío, mi familia, Padre amado, aleluya, te encargo Señor Dios mío, mi esposa, Padre, es tu sierva Señor, te sirve Padre, te sirve Señor, guárdale Padre, guárdale bendito Dios de la gloria, si Señor Dios Todopoderoso, en tus manos está mi familia, Padre, y aquí me tiene usted Señor Dios mío, aquí me tiene Padre bendito, prepare Señor Dios mío, donde Señor llevar tu mensaje, Padre amado, si tengo que salir Señor a otro lugar, si tenga que salir a otro pueblo, tenga que salir a otro departamento, usted prepárelo Señor, usted prepárelo Padre, simplemente comuníqueme nomás Señor, avíseme nomás Señor, Dios mío, a través de la línea telefónica Padre, avíseme nomás Señor, y ahí estaré para ir Señor a hacer tu obra Padre, si Padre bendito de la gloria, si Señor Dios mío, prepare Señor la obra evangelística Papá, prepare la obra evangelística Señor, usted es el que todo lo hace Papá, yo simplemente abriré mi boca nada más, pero usted será quien hable Papá, si Señor Dios mío, simplemente extenderé mi mano nada más Señor, pero será usted quien toque Papá, será usted quien haga la obra, si Padre bendito amado Dios, en ti espero Padre, en ti espero bendito Dios, en ti espero bendito Jesús, aleluya Padre, gracias Señor, gracias Padre, gracias bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, aleluya, gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús, aleluya Jesús, gloria a Dios, alabado sea el Señor Jesús, amén Jesús, y amén Jesús, gloria a Cristo, gloria a Dios, amados hermanos, gloria a Dios, hemos elevado, gloria a Dios, una oración, gloria a Cristo Jesús, una sencilla oración, a la presencia de Dios, gloria a Cristo Jesús, y creemos que, Dios hará misericordia, amados hermanos, Dios hará misericordia, gloria a Cristo Jesús, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios, yo creo que la intimidad, en tu intimidad con el Señor, tú le has contado, o quizás le sigues contando, todo lo que pasa contigo, porque, en la intimidad con el Señor, uno puede hablar, más libremente hermanos, gloria a Dios, por este lado, hacemos una oración genérica, nada más hermanos, pero, en nuestro corazón, está, el expresar, gloria a Dios, la verdadera realidad, de lo que pasa en nosotros hermanos, y eso tú, en tu casita, ahí en tu hogar, ahí donde te encuentras, intimando ya con el Señor, tú le puedes contar, con amplia libertad, le puedes conversar al Señor, gloria a Cristo Jesús, gloria a Dios, si hermanos, si, el Señor, es propicio para ti, mi hermano, el Señor es propicio, para todos nosotros hermanos, y es que lo merecemos, no lo merecemos hermanos, no lo merecemos, pero mira, como el Señor tan bueno, como el Señor tan maravilloso hermanos, que ahí está, ahí está, ahí está hermanos, gloria a Dios, hermanos, hermanos, y nosotros, ¿por qué somos tan ingratos? ¿por qué somos tan ingratos nosotros hermanos? gloria a Dios, empezando desde el que está hablando, somos muy ingratos hermanos, gloria a Dios, que maravillas hace el Señor con nosotros hermanos, cosas lindas hace el Señor con nosotros, gloria a Dios, y miren nosotros, no le sabemos pagar bien, no le sabemos responder bien al Señor, gloria a Cristo, gloria a Dios, te das cuenta hermano, esa es la manera como nosotros respondemos al Señor, pero sin embargo, mira, el Señor permanece fiel, permanece fiel, permanece fiel, simplemente dale valor a esa fidelidad mi hermano, dale valor a la fidelidad del Señor, gloria a Dios, nadie más va a hacer por ti, lo que el Señor Jesús, hasta hoy hace mi hermano, hasta hoy hace, no es que Él, entregó su vida en la cruz del Calvario, y con eso ya, ahí quedó todo, no hermanos, hasta hoy, el Señor sigue muy preocupado por ti, por mí, hasta hoy, el Señor sigue muy preocupado por nosotros hermanos, porque los tiempos están muy peligrosos, muy peligrosos hermanos, y por tanto el Señor, aún hasta derrama sus lágrimas por ti, por mí hermano, gloria a Dios, sepamos apreciar el amor de Dios, sepamos apreciar la misericordia de Dios hermanos, gloria a Cristo, gloria a Dios, vamos a leer la palabra de Dios hermanos, gloria a Dios, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de, gloria a Cristo, éxodo, en el libro de éxodo, gloria a Dios, gloria a Dios, veintitrés, veinticinco, éxodo veintitrés, veinticinco, gloria a Dios, gloria a Cristo, en el nombre del Señor, dice la palabra, más a Jehová, vuestro Dios, serviréis, y él bendecirá tu pan, y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad, de inmedio, de ti, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, que linda palabra, hermanos, hermanos, gloria a Dios, a Jehová, vuestro Dios, serviréis, dice, y él bendecirá tu pan, y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad, de inmedio, de ti, gloria a Dios, hermanos, que preciosa promesa, que el Señor nos hace, gloria a Cristo Jesús, que preciosa promesa, que el Señor está haciendo, para su pueblo, para sus hijos, para ti, para ti, mi hermano, gloria a Dios, porque tú, eres pueblo de Dios, tú, mi hermano, tú, mi hermana, eres pueblo de Dios, gloria a Cristo Jesús, gloria a Dios, pero antes, gloria a Dios, de hacernos, esta preciosa promesa, el Señor nos está, haciendo una demanda, nos está pidiendo, algo, también el Señor, gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús, porque hermanos, la bendición de Dios, viene, pero no viene fácil, hermanos, gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús, todo cuesta, un sacrificio, hermanos, todo cuesta, un sacrificio, gloria a Dios, han visto, hermanos, aquí, en esta tierra, donde estamos, que vivimos, gloria a Cristo Jesús, gloria a Dios, tú tienes que comer, gloria a Dios, pero, si no trabajas, no comes, gloria a Dios, tú quieres ser, alguien en la vida, gloria a Dios, si no estudias, si no te esfuerzas, por ir al, a la universidad, al instituto, gloria a Dios, no logra hacer, lo que quieres ser, gloria a Cristo Jesús, Jesús, entonces, que, que está demandando, un esfuerzo, para nosotros, lograr, lo que queremos, tenemos que, hacer un esfuerzo, y eso, es lo que está diciendo, el Señor, cuando dice, más a Jehová, vuestro Dios, serviréis, gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús, el Señor, nos está demandando, gloria a Dios, servicio, hacia Él, gloria a Cristo Jesús, nos está pidiendo, nos está solicitando, nuestro, servicio, nuestro, apoyo, hacia Él, gloria a Cristo Jesús, gloria a Dios, ¿verdad hermanos? Ese es el sacrificio, que Dios está pidiendo, de cada uno, de sus hijos, ese es el sacrificio, que Dios está pidiendo, de cada uno, de sus hijos, como eres tú, 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 gloria a Dios, porque tú tienes, una capacidad, para poder servirle, al Señor, tú también tienes, una capacidad, para servirle, al Señor, tú también tienes, una capacidad, para poderle, servirle al Señor, gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús, nosotros somos, como, como aquellos, que le dieron, los cinco talentos, los dos talentos, y el un talento, gloria a Dios, no todos tenemos, la misma capacidad, para servir, pero sí, sí que la tenemos, gloria a Dios, no todos tenemos, una capacidad, grande, fuerte, para servir, pero sí que la tenemos, hermanos, gloria a Dios, y el Señor, sabe, cuál es tu capacidad, para servirle, y de acuerdo a esa capacidad, que tú tienes, para servirle, sírvele al Señor, mi hermano, gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús, porque tú puedes hacer, muchas cosas, para el Señor, gloria a Dios, tú puedes hacer, muchas cosas, para Dios, gloria a Cristo Jesús, pero quizás, tú quieres hacer, algo, que no está, dentro de tus capacidades, a veces pasa eso, mis hermanos, a veces sucede eso, que queremos hacer algo, que no está, dentro de nuestras capacidades, pero, quizás sea, pues, el, el amor, el cariño, que sentimos, por el Señor, gloria a Dios, que, quisiéramos hacer, cosas, no que, pero que realmente, no están, a nuestro alcance, pero, hay cosas, que si, están al alcance, de ti, que si, están al alcance, de tu capacidad, si, hay muchas cosas, que tú puedes realizar, gloria a Dios, y de acuerdo, a lo que tú, puedes realizar, de esa manera, sírvelo a Dios, y el Señor, se va a sentir, complacido, se va a sentir, agradado, gloria a Dios, gloria a Jesús, gloria a Cristo, sírvelo al Señor, y mira, lo que el Señor, dice, no, gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús, dice, a Jehová, vuestro Dios, serviréis, y él, bendecirá, tu pan, y tus aguas, y también, dice el Señor, que quitará, toda enfermedad, de en medio de ti, él promete, suplir, tus necesidades, él promete, suplir, todo lo que te falta, gloria a Dios, gloria a Jesús, hermanos, nosotros, ni siquiera, tenemos la necesidad, de expresarle al Señor, lo que a nosotros, nos falta, pero, ¿por qué, el Señor, quiere que lo hagamos? ¿por qué, quiere que lo hagamos? porque el Señor, quiere ver un sacrificio, de parte nuestro, el Señor, quiere ver, que siquiera, tengamos, no ese valor, esa valentía, ese coraje, de ponernos, de rodillas, y hablar, y conversar con Dios, y expresarle a él, nuestras necesidades, por eso, él quiere que nosotros, se lo digamos, pero, de que lo sabe, lo sabe, hermanos, de que lo sabe, lo sabe, y luego, tú dirás, y si el Señor, lo sabe, entonces, ¿por qué no me llega? porque no te tomas, el trabajo, de pedírselo, Dios quiere ver, ese sacrificio, en tu vida, y en mi vida, ese es lo que Dios, quiere ver, gloria a Dios, el Señor, está dispuesto, para darte ya, porque el Señor, ya miró, tu necesidad, el Señor, el Señor, ya miró, de que tú, estás padeciendo, el Señor, ya miró, la enfermedad, que tú tienes, el Señor, ya miró, que es lo que, te está faltando, el Señor, ya lo miró, ya lo vio, gloria a Dios, pero el Señor, dice también, a ver, vamos a ver, si este es mi hijo, a ver, si quiera, dobla sus rodillas, un ratito, y me habla, y me dice, a ver, a ver, vamos a ver, hasta dónde llega su humildad, hasta dónde llega su sinceridad, hasta dónde llega la honestidad de su corazón, a ver, voy a verlo, gloria a Dios, y como nosotros confiamos ciegamente en el Señor, no, y, y porque confiamos ciegamente en el Señor, ya, ni siquiera, ni siquiera le conversamos, ya, ya Dios todo lo hace, y a Dios bendice, Dios da, Dios es bueno, gloria a Dios, y con eso nos pasamos, y nunca recibimos nada, ¿por qué? porque nunca nos hemos atrevido, a sacrificarnos un ratito, en pedirle al Señor, gloria a Dios, gloria a Jesús, por eso, mi hermano, aunque estés, en perfectas condiciones, en las más hermosas condiciones, en las más hermosas condiciones, y aunque estés también en las más peores condiciones, en cualquiera de estas circunstancias, igualmente, tú, no te despedes del Señor, en cualquiera de las circunstancias que te encuentres, buenas o malas, no te sueltes del Señor, mi hermano, gloria a Dios, gloria a Jesús, siempre estés ahí conversando con Dios, siempre estés ahí dialogando con el Señor, gloria a Dios, siempre estés ahí en el diálogo, un diálogo constante con el Señor, gloria a Cristo, gloria a Jesús, aleluya, en Deuteronomio 10, 12, dice, Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová, tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová, tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, aleluya, gloria a Dios, mira, ¿qué pide el Señor? Que andes en todos sus caminos, gloria a Dios, que camines en todos sus caminos, el amor, la misericordia, la paz, la paciencia, la benignidad, gloria a Cristo Jesús, gloria a Dios, que son los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Que deben estar en nuestro corazón, y esos son los caminos que nos conducen al Señor, gloria a Dios, esos son los verdaderos caminos que nos conducen hacia el Señor, gloria a Dios, el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, gloria a Cristo Jesús, gloria a Dios, por eso dice el Señor, anda en los caminos del Señor, teme al Señor, gloria a Dios, tengamos respeto por el Señor, hermanos, gloria a Cristo, gloria a Dios, hay que servir al Señor con temor y temblor, hermanos, sabiendo que de Él viene la respuesta perfecta, sabiendo que de Él viene la respuesta exacta, hermanos, gloria a Dios, sabiendo que de Él viene el pronto auxilio, sabiendo que de Él viene el pronto socorro, hermanos, tenemos que servir al Señor con temor, tenemos que servir al Señor con muchísimo respeto, hermanos, gloria a Cristo Jesús, gloria a Dios, si, hermanos, muchas veces ya se ha, se ha perdido ese respeto, ya, hermanos, ya casi no hay ese respeto para el Señor, hermanos, gloria a Cristo Jesús, gloria a Dios, a veces solamente decimos nada más, hermanos, pero no demostramos, gloria a Cristo Jesús, gloria a Dios, el Señor quiere un corazón abierto, el Señor quiere un corazón sincero, un corazón honesto, un corazón leal, ese corazón quiere el Señor, gloria a Cristo Jesús, hermano, demuéstrale tu corazón al Señor, gloria a Dios, demuéstrale tu corazón a Dios, gloria a Cristo Jesús, y por qué el corazón abierto, para que el Señor pueda ver todo lo que hay, el Señor pueda observar todo lo que hay, gloria a Cristo Jesús, y si hay algo que corregir, dejémonos corregir, hermanos, dejémonos corregir, gloria a Cristo Jesús, porque si permanecemos, como, como estamos ahorita, gloria a Dios, y viene, la muerte, gloria a Cristo Jesús, gloria a Dios, en aquel día, gloria a Dios, simplemente estaremos ahí para sentencia, nada más, hermanos, gloria a Cristo Jesús, gloria a Dios, pero hermanos, si hoy, somos corregidos por el Señor, vamos a tener la oportunidad, de abrir nuestros labios, y decirle, Señor, perdóname, si hoy somos corregidos por el Señor, vamos a tener la oportunidad, de abrir nuestros labios, abrir nuestro corazón, y decirle, Señor, perdóname, y sígueme corrigiendo, sígueme limpiando, Señor, sígueme lavando con tu sangre preciosa, aprovechemos hoy, hermanos, hoy, que todavía tenemos, un corazón, para creer, para salvación, gloria a Dios, un corazón, para creer, para justicia, gloria a Dios, y tenemos una, unos labios, para poder declarar, para nuestra salvación, gloria a Cristo Jesús, y para que el Señor, pueda hacer justicia con nosotros, hoy, hoy aprovechemos, hermanos, por eso que dice el Señor, que caminemos, en sus caminos, con temor, gloria a Dios, gloria a Jesús, hermanos, el respeto, ya casi no hay, hoy en día, hermanos, el respeto hacia el Señor, ya casi no hay, casi no hay, hermanos, es muy escaso, hoy en día, gloria a Dios, es muy escaso, hermanos, gloria a Cristo Jesús, y por qué, hermanos, porque hay muchas discrepanzas, entre los mismos hermanos, hay mucha discrepancia, entre mismos cristianos, hermanos, gloria a Cristo Jesús, hay muchas discrepancias, entre el mismísimo pueblo de Dios, gloria a Cristo, hay mucho alejamiento, gloria a Dios, pero luego decimos, que amamos a Dios, gloria a Cristo Jesús, por eso mi hermano, gloria a Dios, le digo que, hay mucho, se ha perdido el respeto, total al Señor, porque, si, si estoy en discrepancia, con mi hermano, que está a mi lado, que lo veo, todos los días, de repente, a cada momento, no sé, con cada, cada, dejando un día, cada semana, cada vez que viene a la iglesia, no sé, pero lo veo, y estoy, en discrepancia, no, estoy, no, 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 concuerdo con este hermano, pero, ¿cómo puedo concordar con, con el Señor, que no lo veo? Qué cosa tan rara, no, es ahí donde se manifiesta, la falta de respeto al Señor, porque, a mi hermano, no lo puedo ver, ni pintado, gloria a Dios, entonces, el Señor dirá, eres un mentiroso, porque a tu hermano, estás que lo miras, y no lo puedes ver, y a mí, que no me miras, ¿cómo dices que me amas? gloria a Cristo Jesús, por eso te digo, mi hermano, hoy en día, hay muchísimo desorden espiritual, demasiado, demasiado desorden espiritual, hoy en día, hermanos, gloria a Cristo Jesús, por eso dice el Señor, gloria a Dios, no, que pide Jehová, tu Dios de ti, sino que temas a Jehová, tu Dios, y que andes en todos sus caminos, ajá, te das cuenta, que pide el Señor de ti, y que pide el Señor de todos nosotros, que temas, y que camines, en sus caminos, en sus preceptos, en sus mandatos, gloria a Cristo Jesús, si bien es cierto hermanos, no somos perfectos, pero por lo menos, si nos podemos esforzar hermanos, y basta que tú quieras demostrarle un esfuerzo al Señor, el Señor se va a sentir agradado hermanos, porque peor es entercarse, y no querer demostrarle nada positivo al Señor, peor es entercarse, y no querer demostrarle al Señor, que si lo podemos hacer, pero en cambio tú le demuestras al Señor, que si lo quieres hacer, y que si lo puedes hacer, aunque sea lo vas haciendo de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, pero trata de hacerlo, ahí donde le agradas al Señor, mi hermano, ahí donde le agradas al Señor, trata de hacer lo mejor para Dios, gloria a Cristo Jesús, gloria a Dios, en el Salmo 2, Salmos 2, 11, dice, servir a Jehová con temor, y alegraos con temblor, ahí está, ya ves, te das cuenta, gloria a Dios, servida a Jehová con temor, y alegraos con temblor, o sea que, toda honra, toda gloria, toda alabanza, gloria a Dios, y toda reverencia, es solamente para el Señor, gloria a Cristo Jesús, gloria a Dios, el Señor es digno de todo, mis hermanos, el Señor es quien todo se lo merece, hermanos, gloria a Dios, gloria a Jesús, por eso hermano, date cuenta que cuando, cuando estás en discordia con tu hermano, prácticamente estás en discordia con Dios, gloria a Dios, porque el Señor, así como dio la vida por ti, también dio la vida por tu hermano, gloria a Dios, de repente tu hermano tiene debilidades, de repente tu hermano es, es quizás imprudente, pues aprende a perdonarlo, aprende a entenderlo, aprende a comprenderlo, gloria a Cristo Jesús, gloria a Dios, eso es servir a Dios hermano, gloria a Cristo Jesús, aprender a tener misericordia por los demás, gloria a Dios, porque evangelizar hermano, hablar, predicar la palabra de Dios, gloria a Cristo Jesús, gloria a Dios, sinceramente hermanos, cualquiera lo hace, gloria a Cristo Jesús, gloria a Dios, pero no cualquiera lo hace de corazón, mi hermano, gloria a Cristo Jesús, no cualquiera vive de corazón, hermanos, gloria a Cristo Jesús, gloria a Dios, si hermanos, estudiar la palabra de Dios fácilmente, tú lo puedes estudiar, gloria a Cristo Jesús, te pones a leer la palabra de Dios, te pones a leer la Biblia, gloria a Dios, y como eres un poquito entendido, eres un poquito inteligente, gloria a Dios, te desenvuelves, hablas, gloria a Cristo Jesús, y listo, pero vives, lo vives, ahí está el detalle, ahí está el detalle, gloria a Cristo Jesús, gloria a Dios, por eso dice el Señor hermanos, gloria a Dios, que le sirvamos con temor, y nos alegremos con temblor, o sea, seamos reverentes al Señor, seamos reverentes al Señor en todo hermanos, aún en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de conversar, gloria a Cristo Jesús, en nuestra forma de caminar, gloria a Cristo Jesús, en nuestra forma de comportarnos con los demás hermanos, gloria a Cristo Jesús, tenemos que ser reverentes con el Señor hermanos, gloria a Cristo Jesús, gloria a Dios, aleluya, Efesios 6, 7, Efesios 6, 7 dice, sirviendo de buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres, ajá, te das cuenta, hay que servir de buena voluntad, cómo servir al Señor, y no a los hombres, gloria a Cristo Jesús, gloria a Dios, te das cuenta, o sea, que si tú realmente, sientes por el Señor, si de verdad, de verdad, sientes por el Señor, vas a sentir, por tu prójimo, gloria a Cristo Jesús, si tú de verdad, sientes por el Señor, cuando alguien te pide un favor, cuando alguien te pide un servicio, lo vas a hacer, de acuerdo a tus posibilidades, pero pensando, en el Señor, gloria a Dios, porque hermanos, a veces no tenemos, la capacidad, para poder hacer bien el servicio, de repente, a nuestra poca capacidad, lo hacemos, pero hermanos, lo importante está, que lo hagas con mucho amor, con mucho cariño, gloria a Dios, por eso dice, que hay que servir, como servir, al Señor, y no a los hombres, gloria a Dios, a veces nosotros, hacemos algo hermanos, para quedar bien, con mi amiguito, para quedar bien, con mi amiguita, para quedar bien, con mi amiguito, con el hermanito, con la hermanita, gloria a Dios, para quedar bien, aún con el mismo pastor, no hermanos, gloria a Dios, que Dios te bendiga, porque eres servicial, gloria a Dios, que Dios te bendiga, por apoyar a tu hermano, a tu hermano, a tu amigo, a tu amiga, al pastor, a la pastora, a quien sea, gloria a Dios, pero hermano, todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios, gloria a Cristo Jesús, y cuando tú lo haces, para la gloria del Señor, las cosas te salen lindas, hermanos, las cosas te salen bien, bien, bien te salen, verdad, porque si aún, haciéndolo, bajo tu propia voluntad, bajo la, bajo tu propio criterio, lo sabes hacer, imagínate, si lo haces, bajo el criterio del Señor, si lo haces, bajo la voluntad del Señor, si lo haces, bajo la ayuda del Señor, si lo haces, pensando en el Señor, gloria a Dios, imagínate, que harías, maravillas, hermano, gloria a Dios, por eso mi hermano dice, hay que servir, pensando en el Señor, y no en los hombres, gloria a Cristo Jesús, gloria a Dios, hermanos, hay hombres, que se merecen, hermanos, ser apoyados, hay hombres, que se merecen, ser servidos, hermanos, pero no por eso, vamos a estar pendiente, de ellos, no hermanos, no dejan de ser hombres, gloria a Dios, hay que ayudarles, hay que apoyarles, pero en el nombre del Señor Jesús, y todo te va a salir bonito, gloria a Cristo Jesús, gloria a Dios, todo se hace siempre, en el nombre del Señor, todo se hace pensando en el Señor, gloria a Cristo Jesús, gloria a Dios, vas a ver, vas a ver, si tú, realmente, empiezas a, a sentir por el Señor, a través de, de quien ves a tu lado, vas a ver, cómo lo vas a agradar al Señor, más bendiciones, todavía vas a recibir, más de lo que ya has recibido, más vas a recibir, verdad, más vas a recibir, acuérdate, de lo que te está diciendo, tu hermano Washington, ¿verdad? Manifiesta tu amor al Señor, a través de tu prójimo, a través del que lo ves a tu lado, gloria a Cristo Jesús, gloria a Dios, Hebreos, 12, 28, Hebreos 12, 28, dice, así que, recibiendo nosotros, un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella, sirvamos a Dios, agradándole, con temor, y reverencia, ¿te das cuenta? Gloria a Dios, tenemos que ser, gratos, con el Señor, gloria a Dios, tenemos que, esforzarnos, por agradarle, al Señor, gloria a Cristo Jesús, porque, muchas veces decimos, que nosotros somos, el templo de Dios, cuántas veces, nos jactamos, en decir, que somos, el templo de Dios, somos, el templo del Espíritu Santo, gloria a Cristo Jesús, pero, solamente nos jactamos, en decir, nos jactamos, en manifestarlo, gloria a Cristo Jesús, pero ahora, hermanos, lo demostramos, ahí está la cosa, ahí está el detalle, hermanos, gloria a Dios, mejor demuestra, mi hermano, demuestra, que de verdad, eres templo del Señor, demuestra, que eres templo, del Espíritu Santo, sírvele al Señor, en todo lo que puedas, mi hermano, sírvele al Señor, en todo lo que este a tu alcance, sírvele al Señor, hermanito, hermanita, sírvele a Dios, si Dios, te utiliza a ti, de repente, para, para ganar almas, vaya, gane almas, para el Señor, de repente, el Señor, te utiliza, para estar en la puerta, ahí, a recibir, en la puerta, de la iglesia, a recibir a las almas, vaya, ahí, ahí, el Señor, te utiliza, ahí, trabaja, gloria a Dios, de repente, el Señor, te utiliza, gloria a Dios, para hacer limpieza, en el templo, vaya, trabaja, mi hermano, hazlo, con mucho amor, gloria a Dios, de repente, el Señor, te utiliza, para salir, a evangelizar, a repartir, los tratados, o a repartir, volantes, gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús, pues hermano mío, gloria a Dios, ahí, trabaja, gloria a Cristo Jesús, gloria a Dios, de repente, el Señor, te utiliza, para salir, a perifonear, por las calles, con una bocina, salir, a perifonear, por las calles, en eso, trabaja, gloria a Cristo Jesús, gloria a Dios, hay muchas formas, en las que el Señor, utiliza, a las almas, gloria a Dios, y desde que, estás haciendo esto, estás haciendo un servicio, para el Señor, hermanos, gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús, hay hermanitas, que vienen, Isaac, agarran el florero, gloria a Dios, y lo sacan a flores, los limpian, lavan bonito, y lo vuelven a colocar, bien bonito, eso es un servicio, están trabajando, para Dios, gloria a Cristo Jesús, gloria a Dios, cuántas maneras, hay de servirle al Señor, mi hermano, muchísimas maneras, hay de servirle al Señor, hermano, gloria a Dios, servirle al Señor, no es solamente, estar en un altar, gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús, no, no es solamente, estar al frente, de una congregación, no, hay muchas maneras, de servirle al Señor, gloria a Cristo Jesús, porque hay quienes, anhelan, ser pastores, quieren ser pastores, sí o sí, quieren ser pastores, porque solamente, de esa manera, sienten, que le están sirviendo a Dios, pero recuerda, mi hermano, que, no todos, están llamados, para ser pastores, ni todos, están llamados, para ser evangelistas, ni todos, están llamados, para ser salmistas, no hermanos, no todos, están llamados, para ser maestros, no hermanos, no, 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 porque, porque, la parábola, de los talentos, cinco talentos, dos talentos, y un talento, te das cuenta, gloria a Dios, no todos, podemos, manejar, los talentos, que el Señor tiene, gloria a Cristo Jesús, hay quienes, tienen la capacidad, para manejar, determinados dones, administrarlos, gloria a Cristo Jesús, y a quienes no, gloria a Dios, hay dones, que son, bastante fuertes, hermanos, gloria a Dios, hay dones, que son, un poco, suaves, de administrarlo, y entonces, el Señor, sabe a quien, dárselo hermanos, gloria a Cristo Jesús, gloria a Dios, el Señor, puede utilizarte, tal vez, como pastor, el Señor, puede utilizarte, como salmista, el Señor, puede utilizarte, para que levantes, la oración, gloria a Cristo Jesús, gloria a Dios, el Señor, puede utilizarte, como maestro, en la palabra, que cuanto quisiera, hermanos, gloria a Dios, cuanto quisiera, que Dios me utilice, en la palabra, sabrá Él, si lo hará o no lo hará, sabrá Él, gloria a Cristo Jesús, pero hermanos, el Señor, sabe de qué manera, te va a usar, no busques tú, no busques tú, que te utilicen, en una iglesia, sino busca, que Dios, te utilice, en la iglesia, no busques, que un pastor, te utilice, en el ministerio, sino busca, que Dios, te utilice, en el ministerio, gloria a Cristo Jesús, porque la obra, es del Señor, hermanos, la obra, no es de determinado, pastor, no, 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 la obra, es del Señor, el pastor, puede impartirte, una orden, el pastor, puede decirte, sabe que hermanito, vaya usted, y haga esto, 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 nada más, pero usted, para quien lo va a hacer, para que, para que el pastor, no te critique, para que el pastor, no te jale la oreja, solamente pensando en eso, no, tú, vas a hacerlo, pensando, en que lo vas a hacer, para el Señor, para el Señor, todo lo que tú haces, en cuanto a la obra de Dios, lo haces para Dios, mi hermano, no haces nada, para agradar, a ningún pastor, ni a ningún obrero, gloria a Cristo Jesús, gloria a Dios, yo no te voy a dar las gracias, hermano, gloria a Dios, yo no te voy a, yo no te voy a dar nada, gloria a Cristo Jesús, sabe quién te va a gratificar, sabe quién te va a bendecir, por todo lo que tú hagas, sabe quién te va a responder, solo el Señor Jesús, solo el Señor Jesús, gloria a Dios, del hombre no esperes nada, absolutamente nada, y no es que el hombre sea, haya hombres malos, perversos, por naturaleza, tenemos maldad en el corazón, pero hay actitudes muy buenas, que también sabe tener el hombre, hay actitudes muy buenas, excelentes, que sabe tener el hombre, y que Dios bendiga a este tipo de personas, Dios me los bendiga abundantemente, y que Dios perfeccione su forma de ser, gloria a Cristo Jesús, pero aún así, del hombre no esperemos nada, hermanos, todo esperemos lo de parte del Señor, todo esperemos lo de parte de nuestro buen Jesús, de nadie más, hermanos, de nadie más, es el Señor quien va a tocar los corazones, para que obren a tu favor, es el Señor quien va a tocar corazones, gloria a Cristo Jesús, gloria a Dios, ay, el hermanito me ayudó, el hermanito me apoyó, ay, el hermanito, qué buena gente, ay, qué lindo el hermanito, no fue el hermanito, fue el Señor quien tocó el corazón de ese hermanito, para que te ayude, para que te apoye, para que haga algo por ti, gloria a Dios, más bien tienes que orar a Dios, para que Dios le conserve a ese hermanito, gloria a Cristo Jesús, porque en su buen corazón, pidió a Dios por ti, y en su buen corazón, pidió al Señor para hacer algo por ti, gloria a Cristo Jesús, gloria a Dios, así que mi hermano, todo, todo, absolutamente todo, se lo debemos al Señor Jesús, hermanos, absolutamente todo, se lo debemos al Señor, nada es nuestro, mis hermanos, nada, 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 de nada, gloria a Cristo Jesús, gloria a Dios, hermano mío, visita una iglesia, visita una iglesia, mi hermano, el Señor te llama, el Señor te espera, mi hermano, con los brazos abiertos, hermanito, gloria a Cristo Jesús, el Señor, te necesita a ti, mi hermano, porque tú, mañana, más tarde, vas a ser un predicador, de la palabra de Dios, tú, mañana, más tarde, vas a estar llevando el Evangelio de Jesucristo, gloria a Dios, tú, mañana, más tarde, vas a estar dando testimonio, de lo que Dios es capaz de hacer en tu vida, gloria a Cristo, hermano mío, en la condición que estás, en la condición que te encuentras, así acércate a la presencia de Dios, así acércate a la presencia del Señor, gloria a Dios, ¿cuántos, gloria a Dios, borrachos, en una oportunidad, en varias oportunidades, cuántos borrachos me han dicho, gloria a Dios, pero el Señor me recibirá, así como soy borracho, me recibirá, gloria a Dios, de hecho que el Señor recibe, de hecho que el Señor te recibe, gloria a Dios, y hermanos, ¿por qué vino al Señor? ¿no vino a dar su vida también por el borracho? ¿no vino a dar su vida por el drogadicto, por el delincuente, por el terrorista, por el estafador, por el ladrón, gloria a Dios, hermano, gloria a Cristo Jesús, hoy hay ex delincuentes, hoy hay ex terroristas, ex ladrones, gloria a Dios, que están predicando la palabra de Dios, ¿y tú por qué no puedes ir a la presencia de Dios? te llama hermanito, te llama, acércate, acércate, el Señor está esperándote con brazos abiertos, mi hermano, con brazos abiertos, te está esperando el Señor, gloria a Cristo Jesús, gloria a Dios, hay muy cerca de tu casa, hay una iglesia, muy cerca de tu hogar, hay una iglesia, hay visita hermano, hay visita, y te convencerás, de que realmente, Dios es amor, Dios es amor, Dios es misericordia, pero si no hacemos caso, si nos entercamos, si nos ensobervecemos, Dios es fuego consumidor, ajá, así que tengamos cuidado hermanos, Dios es amor, Dios es amor, y su amor es inmenso hermanos, es inmenso, pero no abusemos del amor de Dios, porque, también es fuego consumidor, y ya sabemos, a qué nos referimos con el fuego, no, así que, mejor vayamos a la presencia de Dios hermanitos, gloria a Dios, no importa como estés, hermano, hermana, quien quiera que seas, gloria a Dios, acércate a la iglesia, acércate a la presencia del Señor, gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús, hermanos, gloria a Dios, vamos a elevar, una oración ahora, en este momento, gloria a Cristo Jesús, vamos a elevar una oración, a favor de los, internautas, a favor de todo el pueblo, internauta, gloria a Cristo Jesús, de nuestros amados hermanos, que están participando, en este momento, de esta transmisión hermanos, vamos a orar, a favor de ellos, gloria a Cristo Jesús, tú que estás enfermo, gloria a Dios, hermanita Azucarelli, en este momento, vamos a orar, gloria a Dios, vamos a orar, por Tabita, gloria a Cristo Jesús, gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús, para que Dios, haga misericordia, para que Dios, haga misericordia, gloria a Cristo Jesús, gloria a Dios, vamos a orar, por ti mi hermano, ahí donde quiera, que estés, ahí donde quiera, que te encuentres, vamos a elevar, una oración, a tu favor mi hermano, gloria a Cristo Jesús, quizás quieres, que oremos, por tu negocio, estás tal vez, ya trabajando, ahí en tu bodega, en el mercado, donde estés trabajando, gloria a Dios, ahí vamos a orar, también a favor, de tu negocio, gloria a Cristo Jesús, gloria a Dios, alabado sea el Señor Jesús, gloria a Cristo, alabado sea el Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a gloria, gloria a Dios, 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 Estamos delante de ti, Padre, una vez más, Señor Dios mío, aleluya, Padre. Oh, Dios todopoderoso, Dios glorioso, aleluya, papá, para que usted tenga misericordia, Padre, tenga misericordia, bendito Dios. Oh, Santo, Señor Dios todopoderoso, Dios glorioso, aleluya, papá, ahora, Señor Dios todopoderoso, Dios glorioso, extiende tu mano, Señor Dios, extiende tus manos, poderoso Padre de la gloria, aleluya, extiende tus manos, poderoso Cristo de la gloria, oh, sí, Señor santo de la gloria, aleluya, papá, Sí, Señor Dios todopoderoso, toca, Señor Dios mío, a la niña Tabita, sí, Señor Dios mío, aleluya, Padre, oh, Dios todopoderoso, Dios de la gloria, Señor Dios amado, le han detectado, Señor, el hipotiroidismo, Señor Dios mío, aleluya, Padre, oh, Dios todopoderoso, Dios glorioso, aleluya, papá, ahora, Señor Dios mío, Dios de la gloria, Alabado sea tu nombre, opera, Señor en esta niña, papá, opera en esta niña, padre, opera en esta niña, bendito Dios de la gloria, oh, Dios todopoderoso, Dios glorioso, aleluya, papá, opera en esta niña, padre amado, padre glorioso, opera en esta niña, padre, bendito, padre de la gloria, oh, sí, Señor Dios todopoderoso, es una niña, Que no tiene la culpa de nada Señor Dios mío, aleluya Padre, oh Señor Dios Todopoderoso, Dios glorioso Es una niña que no conoce pecado Señor Dios mío Aleluya Padre Santo, Cádle de la gloria Oh Señor Dios Todopoderoso Toca Señor su vida Papá Toca su vida Padre Amado, aleluya Y echa fuera ese mal Papá Echa fuera ese mal, echa fuera ese mal Echa fuera ese mal en el nombre de Jesús Salga, 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 salga Sala, sube en el nombre de Cristo Jesús, aleluya Oh Dios todopoderoso Igualmente la presión De mi hermana también Señor Dios Aleluya Padre, toca Señora y subida, toca ahí Señora y subida papá, toca ahí Subida, toca ahí subida, toca ahí subida Padre, en el nombre de Cristo Jesús, fuera, fuera Sube su cuerpo, fuera Sube su cuerpo En el nombre de Cristo Jesús, aleluya Oh, Señor Dios Todopoderoso, paseate, Señor Dios mío, por las naciones, Padre amado, aleluya, papá Mira, Santo Padre, la gloria, aleluya, papá Mira, y cuántos enfermos hay, Señor Dios mío, aguardando, Señor, por ti, Padre Santo, aleluya, papá Cuántos enfermos, Señor, que esperan tu bendición, papá Cuántos enfermos que esperan tu sanidad, Señor Dios mío, aleluya, Padre Oh, Santo Señor Dios Todopoderoso, Dios glorioso, aleluya, papá Ten misericordia, Padre, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia, Dios mío Ten misericordia, Padre bendito de la gloria Oh, Santo Señor Dios bendito, alabado sea tu nombre, alabado sea tu nombre Reprende, Señor, cada clase de enfermedad, salga del cerebro, salga de las vistas Salga de las cosas nasales, salga de la garganta, salga de los oídos, fuera del corazón Salga ahora, de los bronquios de los pulmones, salga del hígado, salga Salga ahora, de las extremidades, de los brazos, de las manos Salga ahora, de las piernas, de los pies, fuera ahora, salga ahora en el nombre de Jesús, fuera Salga, de la enfermedad, donde quiera que estés, salga diabetes, salga leucemia, fuera ahora En el nombre de Cristo Jesús, salga, 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 cualquier cáncer impurable, fuera ahora En el nombre de Cristo Jesús, salga, 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 en el nombre de Cristo Jesús, aleluya Oh, Dios todopoderoso, Dios glorioso Bendice ahí los negocios, Padre, prospera ahí los negocios, Papá Prospera, 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 prospera ahí los negocios Oh, sí, santo Padre, de gloria, aleluya Derrama ahí tu bendición, Señor Derrama ahí tu bendición, Papá Derrama ahí tu bendición, Padre Derrama ahí tu bendición, Padre Derrama ahí tu bendición, sí, Señor Bendice, Padre, cada uno de mis hermanos Sí, Señor, recibe ahí, hermanita Recibe ahí, hermanito, recibe ahí, recibe ahí, recibe ahí, recibe Recibe ahí, recibe ahí, aleluya Oh, gloria, oh, gloria a Dios Santo es tu nombre, Señor Santo es tu nombre, bendito Dios Aleluya, Padre Confirma bendición, Señor Confirma bendición, Padre amado Confirma bendición, Padre poderoso Aleluya, bendito Dios Gloria a Dios, gloria a Cristo Te alabamos Señor, te alabamos Señor Te alabamos bendito Dios Te alabamos bendito Dios En el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Cristo Jesús Amén, Jesús Amén, Jesús Amén, Jesús Gloria a Dios Aleluya, Jesús Gloria a Cristo Santo es el Señor Amén y amén, Jesús Gloria a Dios Hermanitos, gloria a Dios Hemos elevado una oración Chiquita, no más Pequeñita, no más Pero con mucha fe Con mucha confianza Una oración con toda la seguridad De que Dios estará respondiendo Hermanos Gloria a Dios Con toda la seguridad De que Dios estará haciendo La obra respectiva Gloria a Cristo Jesús Gloria a Dios Entonces hermanos Busquemos la misericordia De Dios Busquemos nada más Gloria a Dios Aleluya Hermanos Gloria a Cristo Jesús Gloria a Dios Yo creo que el Señor Llegó hacia ti Mi hermano El Señor se hizo presente En tu vida Gloria a Cristo Jesús Hermana Zuccarelli Solamente ten confianza Mi hermana Solamente ten fe Mi hermana Solamente tenga seguridad Hermanita Gloria a Cristo Jesús Gloria a Dios Solamente esté enferma Hermanita Ponga esa criatura En las manos del Señor Gloria a Dios Dios sabrá tener misericordia De esa criatura Dice la palabra Dejad que los niños Vengan a mí Porque de los tales Es el reino de los cielos Gloria a Dios ¿Qué culpa tiene esa criatura? Nada 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 El Señor se encargará De esa criaturita El Señor se encargará No te preocupes No te preocupes Gloria a Dios Hermanos Gloria a Cristo Jesús Somos de la iglesia Pentecostal El buen pastor Gloria a Cristo Jesús De aquí De la ciudad de Guaura En el norte Chico Peruano Amados hermanos Gloria a Dios Gloria a Jesús Aquí nos encontramos Gloria a Dios Aquí en este lugar Donde el día de mañana 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 hermanos A partir de las 2 de la tarde Y luego a las 7 de la noche Tenemos la campaña De milagros y sanidades Campaña de milagros y sanidades Mañana Mañana miércoles A partir de las 2 de la tarde Con la presencia de la evangelista María Córdoba Así que mis hermanos Mañana estaremos orando A nuestro buen señor Y Dios estará obrando En tu vida Todos son bienvenidos Nos encontramos ubicados aquí Frente al puente socorro Frente al puente socorro En la histórica ciudad de Guaura Ahí estamos esperando Tu valiosa Presencia Así que mis hermanos No falten No falten Que aquí estamos Para ayudarte Para apoyarte En el glorioso nombre De nuestro señor Y salvador Jesucristo Y amados hermanos Gloria a Dios Gloria a Cristo Jesús Si tal vez Hermanos Gloria a Cristo Jesús Quisieran Gloria a Dios Que tal vez Necesitan de una oración Tal vez en tu casa Quisiera que vayamos A orar tu casa Quisiera que vayamos A hacer la unción Con el aceite santo En tu casa Gloria a Dios O vayamos a orar Por tu negocio No sé Donde tendrás tu negocio En tu casa En el mercado No sé Gloria a Dios Quisieras que vayamos A orar por tu negocio Gloria a Dios O no sé Depende de ti Gloria a Cristo Jesús Gloria a Dios O de repente Quisieras que vayamos También De campaña A apoyar A tu iglesia A tu ministerio No dudes En llamarnos O escribirnos Al Al número de whatsapp Que tu ves Ahí en la descripción Y si es que no lo ves Te lo digo Es el Más cincuenta y uno Nueve Cuatro Nueve Siete Diecisiete Ocho Nueve Tres Más cincuenta y uno Nueve Cuatro Nueve Siete Uno Siete Ocho Nueve Tres Ese es el número de whatsapp En el cual me encuentran Al instante hermanos Al instante me encuentran ahí Y ahí estaré dándoles informe Gloria a Dios Gloria a Dios Así que mi hermano Si usted desea Para ir a orar Por su negocio Desea ir para orar Por su casa Aquí me tiene A su servicio Gloria a Cristo Jesús Gloria a Dios Que hermano Jorge Washington Está dispuesto Para salir A hacer la obra Del Señor Gloria a Dios Y a todos mis hermanos Gloria a Dios De Del Perú Gloria a Cristo Jesús Y De repente Fuera del Perú También Estamos dispuestos Para salir A hacer la obra Del Señor Solamente comuníquense Nomás hermanos Porque La gente Está abierta hermanos Gloria a Dios Para poder salir A determinados lugares Hacer la obra Del Señor Comuníquense nomás hermanos Estamos al servicio Del Señor Hermanos Lo que Dios quiera Eso se hará Lo que Él quiera Eso se hará Gloria a Cristo Jesús Gloria a Dios Hermanos Gloria a Cristo Jesús Gloria a Dios Agradecemos también hermanos A nuestros hermanos Que nos apoyen Que nos colaboren A través De las cuentas Hermanos Gloria a Dios Aquellos hermanos Que nos contribuyen Hermanos Toda tu contribución Es bienvenida hermanito Tu contribución Es bien Pero bien llegada hermanos Gloria a Cristo Jesús Gloria a Dios La obra de Dios Necesita hermanos Mira tenemos En plan Poner una radio Acá en En Guaura También necesitamos Poner radio En Chimbote hermanos Gloria a Cristo Jesús Apóyanos hermanos Gloria a Dios Apóyanos Gloria a Cristo Jesús ¿Por qué? ¿Por qué te pedimos A ti el apoyo? Porque solamente Entre cristianos Nos podemos ayudar Solamente entre cristianos Nos podemos apoyar hermanos Ya que nosotros No tenemos Ayuda de las autoridades Sino tan solamente De Dios Están solamente Del Señor Y eso viene Por medio de corazones Honestos Corazones humildes Corazones Buenos Abiertos Sinceros Que es el tuyo Gloria a Cristo Jesús Gloria a Dios Bienvenida sea tu Tu contribución Mi hermano Bienvenida sea tu Contribución Llámese por Yape Llámese por Print O quizás tienes Ahí tienes también Las cuentas Bancarias Gloria a Cristo Jesús Para que usted Puede enviar El apoyo Y cualquier informe Aquí me tienes Hermano Cualquier informe Acá me tienes Listo para brindarte El informe Hermano Gloria a Dios Gloria a Jesús Dios es un Dios Transparente Es un Dios De orden Gloria a Cristo Jesús Si hay algo Que informarte Se te tendrá Que informar Mi hermano Gloria a Dios Y el resultado De tu contribución Lo verás A través de las redes sociales Te estaremos Informando hermano Te estaremos informando Gloria a Cristo Jesús Gloria a Dios Hermanitos Gloria a Dios Gloria a Cristo Jesús Que el Señor Sea su principal Aliado En este día Gloria a Cristo Jesús Que el Señor Sea su principal Aliado En este día Y de todo Lo que se propongan Lo consigan De parte del Señor Jesús Gloria a Dios Todo lo que se propongan Lo consigan hermanos Gloria a Cristo Jesús Gloria a Dios Hermanos Gloria a Dios De parte de tu hermano Jorge Washington Un fuerte abrazo hermano Fuerte fuerte abrazo De parte de tu hermano Jorge Washington Gloria a Dios Desde acá Desde Guaura Perú Mi hermano Gloria a Cristo Jesús Un fuerte abrazo Mi hermano Gloria a Cristo Jesús Que Dios te bendiga hermanito Que Dios te bendiga Comparte la transmisión Mi hermano Gloria a Dios